La presidenta de la república, Laura Chinchilla, indicó que desde hace un tiempo ya venía manejando la renuncia de su ministro de justicia, Hernando París. La mandataria calificó la labor del funcionario como excelente y que en todo momento se coordinó con el gobierno su trabajo tratando de cumplir todas las metas. Muy bueno, excelente, excelente. Tengo que decir que en todo momento coordinamos de manera muy estrecha. Como ustedes saben, el tema de la seguridad ha sido uno de los temas más importantes en mi gestión y en el seno del Consejo de Seguridad. Muy temprano en la administración adoptamos una serie de disposiciones que nos permitieran prever lo que finalmente está pasando, que es un incremento en la población carcelaria en dos años de un 65% gracias al fuerte trabajo policial. De ahí que en el primer año hayamos sido capaces de construir mil espacios carcelarios nuevos, no hayamos detenido esa marcha, hayamos sido capaces además de armar un préstamo que ya salió y que inicia su fase de ejecución para poder seguir ampliando capacidad penitenciaria, porque lo que no vamos a hacer nunca es detener el trabajo de la policía antes de ir sacando a la gente que nos hace daño de las calles del país. Chinchilla descartó más cambios en el Ministerio de Justicia, pues estimó que el equipo es sólido y que ha venido trabajando un soporte técnico muy fuerte, desde ya trabajando para buscar el sustituto. No hay que tenerle temor a los cambios porque nuestra gestión en ningún momento ha parado de alcanzar las metas que nos propusimos. El trabajo de planificación y de construcción de equipos es tan sólido que con independencia de quien se ponga al frente podemos seguir garantizando que la consecución de las metas no sea tenida. La presidenta aseguró que los cambios son normales en equipos de trabajo y en su gabinete no es la excepción, pese a hacer la décima baja que tienen y la segunda en una semana. Gracias. 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 Gracias.